A esta hora, la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta su programa Imágenes Todos los días de lunes y sábado, la UACJ se manifiesta, se comunica, expone ante la opinión pública su participación académica, cultural, artística, deportiva y social bajo la guía rectoral del licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito ¿Qué pasa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Esta noche, como todas las noches, tenemos amplia información para ustedes pero antes recibo a ustedes el saludo cordial, afectuoso de la comunidad universitaria a través de sus amigos Ismael Alvidres y Rafael López González El Instituto de Ingeniería y Arquitectura vestirá sus mejores galas para celebrar la graduación de otro grupo de profesionistas que recibirán sus cartas de pasante y títulos en la ceremonia que habrá de celebrarse a partir de las 18 horas 6 de la tarde del día 9 de septiembre entrante en la Sala de Espectáculos de Limba El coordinador del Departamento de Trabajo Social dependiente de la Dirección General de Extensión Educativa y Servicio Social de la UACJ El licenciado Mario Alberto Zófora Villarreal manifestó hoy lo anterior y agregó que en este especial evento 44 jóvenes y damas concluirán su instrucción superior En la ceremonia de graduación un grupo de 14 personas recibirán los documentos respectivos que les acreditan estudios en la carrera de arquitectura 19 en el área de ingeniería civil 4 en ingeniería eléctrica y 7 en decoración de interiores Todas estas carreras, como ya dijimos, están agrupadas en el Instituto de Ingeniería y Arquitectura Luego de afirmar que nuestra labor comienza cuando se admite el alumno y termina cuando este egresa la carrera el director de Centro de Orientación Profesional y Vocacional de la UACJ licenciado Miguel Ocero Palma aseguró que para la selección de aspirantes no influyó el examen psicométrico así lo dijo no influyó el examen psicométrico subrayando que únicamente se consideró el nivel académico de los estudiantes reflejado en las respuestas que dieron al examen de conocimientos para aceptar o rechazar su solicitud de ingreso Entrevistando por imágenes el profesionista también habló sobre la inclinación que manifestaron los futuros universitarios a través de las pruebas a que fueron sometidos Escuchemos Lo que determina si el estudiante es aceptado o no es el examen académico eso es completamente entendible si realmente trae los elementos de preparatoria o de secundaria en su caso que la universidad exige para que el estudiante pueda ingresar a cualquier de las carreras que ha escogido pero en ese momento al ser escogidos por el por el examen de admisión o a través del examen de admisión en ese momento empieza nuestra labor no por el hecho de considerar que el estudiante trae los elementos de preparatoria necesarios podemos considerar que va a ser un buen estudiante ¿Por qué? Porque quizá macheteó, ¿verdad? como se dice aquí en nuestra jerga estudiantil macheteó antes del día del examen lo pasó y después repite los errores conductuales que uno comete cuando estudiante de solo estudiar antes del examen o o no concentrarse etcétera, ¿no? muchas cosas inciden ahí en ese momento empieza nuestra labor ver si realmente los estudiantes que van a entrar a la universidad cumplen con las características psicológicas para complementar la admisión si no las cumplen y ya fueron aceptados entonces hablar con los directores de carrera con los maestros para ver de qué manera las hacemos cumplir de qué manera ayudamos al muchacho para que no fracase por lo siguiente nosotros hemos descubierto que un estudiante que toca a las puertas de una universidad ya tiene capacidad para llegar a terminar su carrera es decir, si terminó preparatoria secundaria primaria ya probó suficientemente a la sociedad que tiene capacidad entonces, ¿por qué fracasa? ¿no? ¿por qué tanta deserción? ¿por qué tan bajo índice académico en algunos casos? y creemos definitivamente que son problemas de origen psicológico de origen ambiental y nuestra sección artística de esta noche está a cargo del extraordinario ballet de danza folclórica Netza Hualcóyotl de origen ruled byφο con algunos casos de origen y ¿no? ¡Gracias! 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 El Centro de Lenguas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez está ofreciendo cursos semestrales intensivos de inglés, de conversación en inglés, de español para extranjeros, taller de español, francés e italiano. Además de continuar a ofrecer sus traducciones simultáneas y por escrito. Además tenemos un programa nuevo de preparación para maestros en lenguas extranjeras. Acuda a inscribirse ya que cerraremos sus inscripciones el 10 de agosto a Hermanos Escobar, 2703, segundo piso, o informes al 31436. 31436. Políticos de todos los niveles de nuestro país, maestros y personas interesadas en nuestro pasado, en el pasado de México, hablan continuamente sobre la identidad nacional. Que debemos defenderla, que todos contribuyamos a fortalecerla, que, en fin, es mucho lo que se dice y afirma acerca de este tema. No obstante, quizá sean pocos, muy pocos, quienes entiendan cabalmente este concepto, porque habrá quien considere que identidad nacional es un programa de televisión en que se habla de nuestra historia y folclor. Aquí, en la frontera, es más frecuente escuchar que los mexicanos tenemos o no tenemos suficientes elementos para defender nuestra identidad nacional. Y nuevamente surge la interrogante, ¿qué es la identidad nacional? ¿Y por qué los fronterizos debemos entender adecuadamente este concepto? En su comentario semanal, el licenciado Jorge Mario Quintana, catedrático titular de la Escuela de Derecho de la UACJ, aborda este interesante tema. Adelante. Ahora que se habla del Plan Nacional de Desarrollo, ahora que hablamos de la identidad nacional, ahora que se lucha tanto por lograr una identidad nacional, se pregunta a todo el pueblo mexicano ahora, ¿qué es la identidad nacional? ¿Será la identidad nacional un programa de televisión en el cual encontramos nosotros algunos aspectos de nuestras raíces folclóricas? ¿Será la identidad nacional el fraude que se realiza y que se descubre día tras día en tantas instituciones nacionales? ¿O será la identidad nacional el tratar de defender nuestros valores originales, nuestro origen, nuestros aztecas y nuestros mayas? ¿O será la identidad nacional? Sin embargo, en esta zona fronteriza, día tras día el habitante defiende la identidad nacional. Día tras día queremos ser más mexicanos. Día tras día nos esforzamos por defender nuestros valores nacionales. El problema se ha presentado y se seguirá presentando en la medida que sigamos permitiendo que México sea difundido en todo el orbe. Como un país en el cual encontramos charros, encontramos también algunos trajes típicos, encontramos artesanías, encontramos una serie de cosas que solo responden a nuestro folclor, no a nuestra identidad nacional. Nuestra identidad significa lo que hacemos diariamente, el quehacer, que desarrollamos, lo que creamos diariamente. Y es lógico pues que nuestra identidad nacional no dependa de nuestro folclor precisamente, sino dependa de nuestro hacer, de nuestras instituciones y de los valores que día con día se transforman. Los valores que hoy tenemos como nacionales, como mexicanos, son valores que tenemos que defender, sobre todo y repito y reitero, los fronterizos, día tras día, frente al cúmulo de información que nos llega del vecino del norte. Frente a la infiltración, no tan solo en la información, sino en la información del país del norte, de nuestros vecinos, frente a tantas formas y medios que encuentran ellos de ingresar, por así decirlo, de entrar en la vida cotidiana de los mexicanos y sobre todo de los fronterizos. Tenemos canales de televisión, canales de televisión, canales de radio, publicaciones, noticias, etcétera, etcétera, una serie, vamos a decir, toda una gama de información que coayuva a la formación de una mentalidad determinada. Por eso, es necesario que establezcamos en primer lugar, qué es nuestra identidad regional, qué es la identidad del fronterizo, para de ahí partir y colocarla dentro de un esquema nacional para la defensa de nuestra identidad nacional. Ya el señor presidente lo ha dicho en varias ocasiones, que es necesario reforzar los valores nacionales a través de las francas fronterizas, pero yo creo que antes que todo debemos reforzar los valores culturales de la zona, los valores locales y regionales para partir, repetimos, en este caso de lo particular a lo general, y poder entonces sí generar un concepto concreto, una definición clara y precisa de lo que es la identidad nacional. Pero queremos acentuar que la identidad nacional no es en ningún momento la difusión que se nos pueda dar, que se le pueda dar a nuestro folclore. Eso es nuestro folclore. Sin embargo, nuestra identidad es algo más. Nuestro hacer diario, nuestra creación diaria. Imágenes. El inicio del tercer módulo de curso de periodismo que imparte la UACJ a diaristas locales fue pospuesto para el próximo día 10, día 10, el próximo día 10 de nuestro curso, en virtud de que el catedrático capitalino que lo dirigirá afronta algunos problemas para estar aquí antes de esa fecha. Al informar lo anterior, la licenciada Elvia Fernández Pérez, directora del Centro de Desarrollo Académico de nuestra universidad, subraya que las clases comenzarán a las 6 de la tarde del próximo miércoles, a las 6 de la tarde del próximo miércoles 10 de agosto en el aula magna de rectoría, explicando que este evento tratará sobre la sociología de la opinión pública y que será el licenciado Israel Galán, licenciado Israel Galán, quien se encargue de impartirlo. La licenciada Fernández aprovecha este conducto para comunicar de manera oficial el inicio de este módulo a todos los periodistas alumnos que están cursando el programa y a través de nosotros exterioriza su confianza en que todos sabrán de acudir puntualmente a clases próximo miércoles, miércoles 10 de agosto a las 6 de la tarde. Y nuestra sección deportiva a continuación, a cargo del joven Antonio Salcido. ¿Qué tal? Buenas noches, pues continúan realizándose las evaluaciones de las actividades que a lo largo de un año han realizado los deportistas universitarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con la finalidad de escoger a la atleta del año 1982-1983. Con tal motivo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de su Departamento de Educación Física, ha convocado al certamen precisamente del Deportista Universitario 82-83. El importante acto se llevará a cabo en el aula magna ubicada en la Torre de Rectoría el día 23 de septiembre a las 20 horas 8 de la noche. Podrán ser candidatos quienes reúnan los siguientes requisitos. Haber participado en el deporte organizado de esa institución de octubre de 1982 a septiembre de 1983 en representación de la UACJ en cualquiera de sus niveles de competencia. Haber logrado destacar por su responsabilidad, entrega, talento y compañerismo en la disciplina que se le propone. Además, deberá ser propuesto por el entrenador responsable y únicamente se aceptará la propuesta de un candidato por cada uno de los equipos que representan a la universidad. Las inscripciones de los candidatos deberán ser presentadas en las formas que el Departamento de Educación Física proporcione para tal evento, teniendo como fecha límite el 15 de agosto del año en curso. Además, el entrenador deberá hacer acompañar su propuesta de las evidencias que acrediten las actuaciones de los deportistas propuestos, tal como fotografías, diplomas, reconocimientos, recortes de periódicos, etc. El jurado que tendrá su cargo en la elección estará integrado por cronistas deportivos y personal técnico y administrativo del propio Departamento de Educación Física de la UACJ. Esta designará al deportista universitario basándose en la tabla de evaluación y su fallo será inapelable. En lo que se refiere a la evaluación, el jurado otorgará una calificación a cada uno de los participantes en donde se contemplarán números decimales, esto con la finalidad de evitar empates. La premiación se realizará en el lugar y fecha que oportunamente se dará a conocer y se entregará la presión universitaria Calmecac al primer lugar y placa y diploma y un artículo deportivo a cada uno de los deportistas propuestos. Por cierto, que hemos tenido la oportunidad de charlar, de platicar con algunos entrenadores de equipos representativos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y nos han comentado que la elección de este año estará un tanto difícil ya que los diversos equipos han realizado muy buen trabajo. Tenemos el caso de los equipos de básquetbol, tanto femenil como varonil, así mismo el fútbol sóccer y el fútbol americano, el atletismo no se ha quedado atrás, así mismo el ciclismo. Así es que hay mucha actividad y por lo tanto mucha actividad han realizado los deportistas de nuestra máxima casa de estudios, a los cuales se les tomará en cuenta su participación para la elección del deportista universitario 1982-1983. Por otra parte, indiscutiblemente que de gran interés resultará la ya tradicional carrera en relevos mixtos que para festejar los 10 años de fructífera actividad en nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez será puesta en marcha. La carrera será organizada por el director técnico del equipo representativo de atletismo del Agua CJ, José Muñoz, el cual desde este momento está preparando todo lo necesario para el evento, no tenga ningún contratiempo. La meta de salida y llegada, según se informó, será frente a la torre de rectoría y tendrá un transcurso aproximado a los 5 kilómetros, recorriendo diversas distancias que aún no son demilitadas. Habrá trofeos para los primeros lugares y reconocimientos de participación a los competidores. Es importante mencionar que con esta carrera se festejó el primer aniversario de vida de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue el primer y único evento en aquel entonces con el cual se festejó el primer año de actividad por parte de la UACJ. Sin embargo, esta carrera de relevos mixtos quedará integrada ahora como parte de las múltiples actividades que en todos los órdenes se preparan para festejar este importante acontecimiento universitario. Hay muchas actividades que se están preparando para conmemorar, en lo que hace a actividades deportivas, para conmemorar los 10 años de fructífera actividad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este de relevos mixtos, la carrera de relevos mixtos, es una carrera tradicional que año con año se ha venido realizando. Muchas gracias. Continuamos. El Centro de Lenguas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez está ofreciendo sus cursos de idiomas en inglés, francés, italiano, español para extranjeros, taller de español y cursos de conversación en inglés. Además, continuamos a ofrecer traducciones por escrito y simultáneas. Y hemos abierto un nuevo programa para entrenar a profesores en la enseñanza de un idioma extranjero. Para mayores informes, acuda a Hermanos Escobar, 2603, segundo piso. Inscríbase, porque estamos inscribiendo hasta el 10 de agosto. Para mayores informes, pueden hablar al 3-14-36. 3-14-36. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tomará participación activa en la reunión sobre análisis del Plan Nacional de Desarrollo que, organizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, tendrá lugar el próximo día 19 de este mes en la Unidad de Medicina Familiar número 46 del Circuito Comercial PRONAF. A dicho evento, fue invitado personalmente el licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito, rector de la UACJ, por una comisión representativa del Seguro Social, formada por el ingeniero Armando Campos Medina, Leonardo Larios Hernández y José Vidal Quiñones, jefe de Servicios Administrativos Delegacionales, subdelegado y miembro del Consejo Consultivo del Seguro Social, respectivamente. Tras concluir la entrevista con el licenciado Silveira Zaito, quien aceptó la invitación con gusto, el ingeniero Campos Medina, jefe de Servicios Administrativos de la Delegación del Seguro Social en Chihuahua, dijo que la reunión tiene como propósito el efectuar un análisis del Programa Nacional de Desarrollo. Bajo el tema de Educación y Cultura, al evento han sido invitados varios sectores activos de la población, así como representantes del Renglón Educativo y Cultural de Ciudad Juárez. El 21 de agosto próximo, 21 de agosto próximo, se cumplirán 39 años de lucha gubernamental para erradicar el analfabetismo en nuestro país. Y aunque cada día somos más los mexicanos que sabemos leer y escribir, también, cada vez más, son los compatriotas que viven en la oscuridad de la ignorancia. El 21 de agosto de 1944, el Gobierno de la República dio a conocer un decreto mediante el cual se iniciaba la campaña contra el analfabetismo. Como Secretario de Educación Pública, fungió entonces el ilustre escritor, poeta, político, don Jaime Torres Bodet. El principio de esta noble tarea, de esta noble y plausible tarea, fue sumamente fructífero, por lo que se alimentó la esperanza de que al paso de algunos años, todos los mexicanos sabríamos leer y escribir, por lo menos. El tiempo ha pasado, y el equipo de imágenes interroga al respecto. El reconocido maestro, funcionario de la Guasejota y destacado historiador chihuahuense, don Armando Bonifacio Chávez, responde a nuestra pregunta. ¿Qué resultados ha producido el decreto de lucha contra el analfabetismo? Pues hemos tenido altibajas. Durante el ejercicio educativo de Torres Bodet, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, se inicia esa gran campaña en contra del analfabetismo, por disposición oficial. Cada mexicano se comprometía a enseñar, a leer y a escribir, a otro mexicano o a más mexicanos, si su capacidad se lo permitía y su tiempo. Claro, esto dio un gran rendimiento en el inicio de la campaña, y alcanzamos un buen índice para abatir el analfabetismo. Después vinieron otros gobiernos y aminoró el énfasis puesto a esta campaña, y como es natural, empezaron a ascender los índices, otra vez en favor del analfabetismo. Y volvimos a tener en otras etapas una buena baja del analfabetismo. Y en términos generales, nuestra campaña sí ha dado rendimientos, pero no ha alcanzado lo que el pueblo de México quisiera para abatir este grave problema del analfabetismo. Ahora bien, yo creo que el factor también más importante para que esto no se logre ha sido el del aumento de nuestra población. Si bien es cierto que una gran campaña de orientación familiar, también para hacer bajar los índices de procreación, también es cierto que hemos vuelto nuevamente. De un 2% a que bajamos en el aumento poblacional, hemos nuevamente alcanzado el 3.5% de crecimiento. Y esto hace más difícil los logros en favor de la campaña de desanalfabetización, la campaña de mayor alfabetización. Entonces, creo que esos han sido los factores más importantes. Pero nuestro optimismo crece, ¿no? Los gobiernos seguirán empeñados en intensificar estas campañas y esperamos que los resultados vayan mejorando. Pero para mí la clave es el alto índice de crecimiento poblacional, que es el que no nos deja en eso y en todos los demás aspectos del desarrollo del país. De primitivos trazos que sus inicios dibujaban, los llamados cholos, han evolucionado de manera tal que sus diseños muralísticos en algunos lados de la ciudad reúnen los atributos suficientes para ser considerados obras de arte popular. La maestra de historia de la arquitectura y diseño, Teresa de Jesús Estrada Lozano, tras calificar de un estilo particular la creatividad de estos jóvenes, señala La necesidad de hacerse notar en el espacio juarense los ha llevado a covalificar su trabajo porque buscan comunicarse con los suyos. La marginación que de ellos hacen los propios juarenses los ha hecho fuertes. El problema, dice la maestra, que no es un problema social, sino un reflejo de la realidad. La lucha interminable del hombre contra el hombre prueba que los muchachos estén creando sus propios valores y se están rigiendo por sus propias leyes. La búsqueda de una identidad, según recalca la arquitecta Estrada Lozano, de una identidad que muestre a la población que ellos están vivos, los hace descubrir las llamadas alternativas del lenguaje, de los signos, a través de la música, de la literatura, de la pintura, el tema cristiano que prevalece en sus diseños notorios. Y a pesar de que se rebelan contra el statu quo, los cholos forman sus propias figuras de acuerdo a la visión que tienen de la vida. Por lo que se pide que se considere que dentro de este ambiente, que frecuentemente no se conoce sino por su aspecto negativo, que dentro de los cholos hay mucho delincuente, que dentro de los cholos hay individuos que hacen daño, que hay tipos que hacen mal, pero también podemos encontrar, como ya lo encontró la maestra, mucha creatividad. La maestra ha encontrado el lado positivo de muchos de estos jóvenes llamados cholos. Por eso se pide que no se condene generalizando, sino que se acepte también hay cosas buenas que, por el contrario, se deben impulsar. Que no es cuestión de acabar con los cholos por acabar nada más con un grupo de jóvenes que dicen son pandilleros, sino que de entre ellos se pueden sacar muy buenas cosas. ¿No quiere analizar usted también el problema? Algo se puede lograr. Y así, llegamos a la parte final de otro programa de imágenes. Un programa que hemos elaborado precisamente para usted. Profundamente agradecidos por el favor de su atención. Gracias por acompañarnos noche a noche, como esta noche. Esta fue una presentación de la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Producción originada en sus propios estudios, ubicados en Constitución 157 Sur, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Rector, licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaita. Director de Difusión, señor Rafael López González, técnico en Ciencias de la Comunicación. Subdirector, TCC, Ismael Alvitres Mejía. Elaboración técnica Manuel Chacón y Francisco Ramírez. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez avanza construyendo y difundiendo ciencia, arte y cultura. Por una vida científica. Por una ciencia vital. Gracias. 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 Gracias.